Momentos Rec No, no veo nada No veo nada Espera ya Tranquilo No, es que estoy ¿Qué me está haciendo? Tranquilo ¿Y mancha flanca, Leo? Nada No veo nada No No Nada, no Parece que no resultó Nada, si no Nada, no Tranquilo, Leo, ya Nada, no Doctor, parece que no resultó Ya, mi amor, ya Calma Es que no Hay que estar tranquilito Es que te juro Trato, no Yanita, yo quiero ver tu cara Ya No No No, no puedo No puedo ver tu cara No Es que sigo igual que siempre en la oscuridad Ya, mi amor, tranquilo Tranquilo, no veo nada Ya, ya No veo nada Nada Cálmate, cálmate, Leo, tranquilo Tranquilo Doctor, doctor ¿Me dejas ya? ¿Me dejas con él? Déjame con él, ya Yo lo intenté No es cierto que lo intentamos, mi amor No es cierto que lo intentamos Sí, sí, ya Shhh Ya Ya, mi amor, ya Ya Mi amor Mi amor, mi amor, mira Ya, ya 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 Sin escándalo Nosotros dijimos sin escándalo, ¿verdad? Ya ¿No te vas a venir a hacer el pobrecito ahora, Leo? Ya Nosotros dijimos sin escándalo Ya Solo en Rec La televisión de nuestras vidas